Tras la trágica muerte de su ex novia, Catriona Witte, Jim Carrey comenzó una vida alejada del foco mediático. Desde el año 2015, las apariciones del actor han sido bastante reducidas, sin embargo, en los últimos meses Carrey no deja de demostrar su renovada y misteriosa nueva faceta. Estos días Nueva York es un auténtico hervidero de fiestas que giran en torno a la semana de la moda. Aunque el actor no suele hacer presencia en ninguno de estos actos, Carrey acudió al evento organizado por una conocida publicación, mientras realizaba, probablemente, las declaraciones más desconcertantes de su carrera profesional. En principio, sus palabras forman parte del pensamiento que mueve su nueva vida y, aunque podrían considerarse parte de alguno de los números cómicos patentes en sus habituales discursos, lo cierto es que Carrey tomó la decisión de dejar de lado esa faceta graciosa en detrimento de una mucho más seria y existencialista. Ante el desconcierto de Kat Sadler, reportera de News, Carrey aseguró que su presencia en la fiesta de Harper's Bazaar se debía simplemente al hecho de que estaba buscando la cosa más absurda e insignificante a la que poder asistir y unirse a ella. Y aquí estoy, tienes que admitirlo, esto es absolutamente insignificante, comentaba el intérprete. Pero Jim, ¿realmente has venido vestido para la ocasión? Decía Sadler un tanto perpleja. No.No me he vestido.Este no soy yo.Solo, hay cosas que pasan, y un montón de tetraedros moviéndose juntos. El actor del show de Truman, continuó con su discurso ni lista, mientras la periodista trataba de salvar la situación alegando, que él mismo era un icono, y que la fiesta trataba de elevar a los mismos. Celebrar iconos, es lo peor que se nos podía haber ocurrido. No creo en los iconos, no creo en las personalidades. Creo que la paz, está por encima de las personalidades, más allá de la invención de los cielos, más allá de la S roja que tienes en el pecho, Superman, y en la que rebotan las balas, creo que es más profundo que eso, creo que somos un campo de energía, que danza por sí mismo. Y no me importa punto ni siquiera, creo que tú existas, pero hay una maravillosa fragancia en el aire. En tan solo unas horas, la entrevista de Carré con Sadler se hizo viral y las redes se inundaron con ciento de mensajes de incredulidad ante las palabras del actor, que finalizó su speech asegurando que los seres humanos no importamos y que este no es nuestro mundo. Gracias por ver el video.